En la búsqueda de simplificar nuestras tareas diarias, encontrar soluciones que realicen tareas por nosotros es una fuente de satisfacción, ya sea dispositivos que nos despierten a la hora adecuada, que nos resguarde la lluvia o mantenga limpio nuestro hogar. Sin embargo, llenar un simple vaso de agua puede presentar sus propios desafíos. En este video nos centraremos en la creación de un proyecto que automatizará el proceso de llenado de vasos y otros envases. En esencia, la idea es bastante sencilla, se trata de colocar un vaso en frente de un mecanismo que lo llenará a su altura específica. Para lograr esto de manera automatizada necesitaremos dos sensores, uno que le indica al sistema cuando se ha colocado el vaso y otro que mida la cantidad de líquido presente en el mismo y por supuesto, una bomba que lleve el agua al vaso cuando se requiera. Los sensores serán de tipo IR, mientras que la bomba de tipo sumergible, para leer los sensores necesito una placa y para no ser tan excesivos me inclinó por una familiar. Luego, para controlar la activación del motor podría utilizar MOSFETs, pero para simplificar las conexiones y ya que cuenta con protecciones, me decanto por el L293D, que como su attache te indica, puede activar como máximo 4 motores. Hasta este punto, todo en orden. Pero, agreguemos algo más de movilidad y coloquemos una faja transportadora para desplazar el vaso unos cuantos centímetros y finalmente una pantalla OLED para displayar algo de información. Con esta idea en mente, procedí a diseñar la estructura de la banda transportadora y algunos soportes para los sensores en Tinkercat. El resultado obtenido es un tanto modesto, pero funcional. Luego, procedí a cortar este diseño en MDF de 3 milímetros, utilizando mi CNC de fotocopiadora y una fresa de 1.5 milímetros de diámetro. Al mismo tiempo, procedí a cortar dos tubos de PVC de 3 cuartos de pulgada, cada uno con una longitud de 7,7 centímetros. Acto seguido, uní estos tubos a las figuras circulares de MDF en ambos extremos empleando cionocrilato. Estos conformarán los rodillos. En este proceso, consideré la necesidad de agregar un relieve en el centro de la tubería para evitar que la banda se desplace hacia los extremos durante su funcionamiento, utilizando cinta aislante para este propósito. Luego, con precaución, inserté los alambres de 8,5 centímetros en los rodillos recién creados, asegurándome de no doblarlos durante el proceso. La estructura de soporte se compone de tres piezas, siendo las dos de los extremos similares y colocadas y enfrentadas para unirse mediante un trozo rectangular, formando así una plataforma elevada. Estas uniones se realizan con cionocrilato. Antes de llevar a cabo la unión definitiva, se coloca el motor reductor en el extremo con el agujero más grande, asegurándolo con tornillo y tuerca. Posteriormente, se colocan los rodillos, el primero en contacto con el eje del motor reductor y luego el segundo coincidiendo con los agujeros de la plataforma. Al asegurar el conjunto con cionocrilato, obtenemos un resultante bastante sólido. Finalizado ese trabajo, procedo a medir la banda de corrospum y marco puntos de referencia para realizar un corte diagonal con la ayuda de unas tijeras. Para unir la banda, empleo un trozo de cinta aislante en la parte inferior, añadiendo algunas gotas de cionocrilato en el proceso para una mejor adhesión. Luego, aplico cionocrilato en el extremo restante de la cinta aislante y con cuidado la uno a la estructura de la banda, pegando ambos extremos diagonales. Es crucial evitar agujeros o exceso de pegamento, lo cual podría dificultar el movimiento de la banda durante su funcionamiento. Al probarlo con una pila de 3.7 volts, el resultado supera mis expectativas. Tanto así, que me da la impresión de que esta técnica no solo es aplicable a este proyecto, sino que también me surgen otras ideas. Te pregunto, ¿a qué te recuerda esto? A continuación, procedo a colocar dos varillas de MDF en la parte central para sostener el sensor de ultrasonido y el sensor IR, que indicarán el nivel de líquido a llenar en el vaso. Luego, conecto a más varillas de MDF mediante otra de ABS, ubicando en el medio ambos sensores con precaución. Finalmente, añado dos varillas de ABS para albergar los otros sensores restantes. Con estos pasos, la parte mecánica está completa y ahora avanzaremos al ensamblaje de la electrónica de nuestro proyecto. Este será nuestro circuito guía y todo lo que observas se refleja en el protoboard con los componentes físicos. Por ejemplo, el driver L293D está conectado a los motores de la bomba y la faja respectivamente. El arduino nano se coloca en el centro del protoboard para evitar que los cables se encuentren demasiado extendidos. Los sensores de nivel están cableados en la parte superior del sistema y hay dos sensores PCR. Uno al inicio del recorrido para identificar cuándo el vaso ha sido colocado y el segundo para detenerlo en el lugar donde se encuentra la manguera que proviene de la bomba. También se incorpora una pantalla OLED para indicar cuándo la bomba y la faja están activadas, así como la distancia continua que proporciona el sensor ultrasonido. Adicionalmente tenemos el TP4056 que nos permite alimentar el proyecto con un puerto micro USB, ya que GND y 5 voltios se comparten con todo nuestro circuito. Para poner en funcionamiento este proyecto, programaremos con la ayuda del arduino IDE, siguiendo esta secuencia. Al encender el sistema, la pantalla OLED nos informará si la faja o la bomba están activadas, así como la distancia que lee el sensor ultrasonido. Para iniciar el sistema, colocaremos un vaso con una superficie reflectante para que el primer sensor IR lo detecte fácilmente, energizando así la banda transportadora. En mi caso, como tengo un vaso transparente, una cinta blanca sobre éste cumplirá esta función sin problemas. Vamos a colocar el vaso en el lado donde no tenemos reflexión y vamos a pasar a notar su comportamiento. Pasa totalmente desapercibido, no lo toma en cuenta, no lo llega a tomar en cuenta, a menos que lo coloquemos del lado correcto. Luego, cuando sea detectado por el segundo sensor, se detendrá inmediatamente el motor reductor acoplado a la faja transportadora, y al mismo tiempo se activará la bomba de agua, comenzando a llenar nuestro vaso. En este caso, para efectos prácticos, se usará un tinte amarillo para mejorar la reflexión y, por tanto, la detección del tercer sensor IR en la parte superior del sistema. Una vez este último determine que el llenado alcanzado el nivel requerido activará la faja, que moverá el vaso hacia el final del recorrido durante un tiempo de dos segundos, con lo cual podremos recoger el mismo con nuestro preciado líquido. Pasamos a probar el sistema y observamos que cumple con las expectativas, sin embargo, notamos que el motor de la banda se activa inmediatamente al colocar el vaso, lo cual podría hacer que el vaso caiga de la plataforma. Para solucionar este problema, podría considerar agregar un pequeño retardo después de la activación del primer sensor, sin embargo, por comodidad, me inclino por reemplazar este último por un pulsador, que cumple adecuadamente con esta función. Con el cambio realizado, procedemos a probar nuevamente el sistema y observamos que con el pulsador la banda arranca únicamente cuando lo presionamos, asegurándonos de que el vaso no se caiga al colocarlo en la banda. Es importante destacar que para que el pulsador cumpla adecuadamente con su función, debemos configurarlo en modo pull-up. Esto se puede lograr externamente, pero es más eficiente utilizar la resistencia interna de la ATmega328P y así evitar conexiones adicionales innecesarias. Para aprovechar esta, podemos realizar el cambio en nuestro código, cambiando input por input pull-up, con lo cual nos aseguramos de lo mencionado anteriormente. Un problema que pasa desapercibido surge después de las primeras pruebas. A pesar de haber indicado todas las acciones a realizar después de activar el tercer sensor, el sistema continúa bombeando el líquido por un breve momento, derramándose sobre la banda, aunque poco no es despreciable y probablemente terminará generando problemas más adelante. El problema surge debido a que el vaso se encuentra enfrente del sensor 2, manteniéndolo activo. Este inconveniente no ocurriría en un caso ideal. Para solucionar esto, es adecuado introducir una condición adicional. El motor de la bomba se activará si se cumplen las dos condiciones anteriores y además si la variable var2 es igual a low. De esta manera, con esta tercera condición, al activarse el sensor 3 y dar paso al movimiento de la banda transportadora, a pesar de que el sensor 2 esté activado, la bomba no se activará. Esto evita el problema observado, logrando así de forma definitiva que nuestro sistema actúe según a lo planeado. El sensor IR es sensible a cambios de luz, por lo que se recomienda realizar la experiencia en un lugar con iluminación artificial o en un entorno con poca luz natural y pocos cambios de luz. Afortunadamente, estos sensores son versátiles, ya que cuentan con un potenciómetro para ajustar la sensibilidad del sensor. Simplemente tomando un destornillador en cruz, podemos mover dicho potenciómetro, logrando así nuestro cometido. Es posible que hayas notado que el rodillo que se encuentra cerca del motor ahora tiene una superficie de silicona. Esto se debe a que a dicho rodillo le he aplicado una delgada capa de silicona, con el objetivo de mejorar la adhesión entre la banda y el rodillo. La cinta aislante, como era de esperar, tendía a deslizarse con la banda, lo cual no es ideal para nuestro sistema, ya que por un lado no es eficiente y por el otro el vaso no se movería. Aunque este proyecto podía ser más apropiado para un llenado de botellas en una industria específica, que para su uso doméstico en el llenado de vasos, la esencia de la idea permanece igual. La posibilidad de reemplazar vasos por botellas también es factible, siempre y cuando se tomen en cuenta algunas consideraciones adicionales, como el ancho de la boca de la botella. La velocidad de los motores ha sido reducida, aunque no comentada en el apartado de la programación. Esto se realiza para prevenir posibles derrames de líquido durante la operación del sistema. Aunque es técnicamente factible aumentar la velocidad aún mucho más, no he tenido la oportunidad de explorar los límites máximo y mínimo para garantizar un funcionamiento adecuado sin comprometer la eficacia del sistema. Durante la operación, observé momentos en los que el sistema quedaba estático, especialmente cuando la bomba estaba en funcionamiento. Este problema se atribuye principalmente al ruido eléctrico y a la alta demanda de energía consumida por el motor. Para abordar esta situación, implementé una solución simple, pero efectiva, colocar un condensador en los terminales del motor. Este ajuste, aparentemente pequeño, generó un cambio significativo, transformando el sistema para bien y eliminando las interrupciones que experimentaba previamente. Sin capacitor y con un capacitor. En un inicio, lo planeado era utilizar Open PLC y subir el código directamente, pero debido a que no es posible implementar y a la dificultad de encontrar y modificar el supuesto archivo .ino para agregar una posible pantalla OLED, opté por traducir directamente el lenguaje LADER a C++, con lo cual obtuve el código que te presenté en este video. Si estás interesado en conocer el proceso que seguí para lograr esta conversión, te recomiendo que te suscribas, ya que será el objetivo del próximo video. Sin más, queda despedirme. Sigan adelante y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!